El presidente y consejero delegado de Hewlett-Packard Enterprise, José María de la Torre, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, acaban de firmar un convenio inserta para facilitar la incorporación de 15 personas con discapacidad en la plantilla de la compañía tecnológica durante los próximos tres años. Esta iniciativa se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social POEG y de Inclusión Social y Economía Social POISES, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Según ha explicado José María de la Torre, la diversidad y la inclusión están en el ADN de Hewlett-Packard Enterprise. Bueno, dentro de Hewlett-Packard Enterprise, en su ADN, la diversidad, la inclusión, es una de los valores más relevantes que tenemos. Somos una compañía que tiene 76 años de historia, pero nos hemos vuelto a crear hace un año, como Hewlett-Packard Enterprise, y queremos mantener esos valores que han ayudado a que seamos una compañía de éxito. Desde el punto de vista de inclusión, creemos además que en este mundo nuevo, que es la economía digital, van a existir muchas menos barreras, ya lo existen y por tanto va a ser mucho más fácil también que distintos perfiles a colectivos discapacitados puedan ser incluidos en casi todos o en muchos de los puestos de trabajo que nuestra compañía puede ofertar aquí en España. Por su parte, Alberto Durán ha asegurado que Hewlett-Packard Enterprise es una compañía que ha sabido adaptarse durante su historia a la evolución de la sociedad. Es muy importante que en una empresa que es una historia de éxito, larga, hay otras historias de éxito más cortas que no sabemos si llegarán a esa edad, pues tenga internalizado en la cultura la inclusión y que eso lo traslade a cada una de sus sedes, a cada una de sus filiales. Y luego yo creo que también es muy importante toda la capacidad que tienen ellos a través del Big Data, en el que son un gran referente. Las opciones en el mundo digital y en el Big Data en concreto para el empleo de personas con discapacidad, que es un perfil que se puede adaptar muy bien y que si tenemos gente con la formación adecuada, pues puede ser un buen, magnífico nicho de empleo para nuestro colectivo, para nuestras personas. Hewlett-Packard Enterprise contará con InsertaEmpleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para cubrir los nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a los candidatos e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas. El acuerdo contempla además la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo. Hewlett-Packard Enterprise es una compañía de tecnología líder en la industria que permite a los clientes llegar más lejos y más rápido. Con un portfolio que incluye desde soluciones cloud y para el centro de datos, hasta aplicaciones para el puesto de trabajo, ofrece unos servicios que ayudan a sus clientes a hacer las tecnologías de la información más eficientes, productivas y seguras.